Esto lo que estoy intentando hacer es una comparación de 1936 de distintos arquitectos que comulgaron con un tipo de vida muy similar, donde diseñaban absolutamente todo, desde la silla, como en este caso, hasta la casa, que está muy bien diseñada y muy estudiado para que contraste con la naturaleza donde se hizo. Esta casa la hizo el arquitecto Amancio Williams para su padre, el compositor argentino Alberto Williams, en Mar del Plata. Está cerca de la Universidad de Mar del Plata, en un terreno que es medio, como se nota, tipo bosque, y es un puente sobre el cual construyó la casa, dado que por debajo del puente circula un riachuelo que cruza el jardín. De un lado hay un gran ventanal donde está el estar de la casa, del otro lado están todas las habitaciones y los baños y la cocina. Después hay una escalera que va bajando y ahí está toda la parte de servicios. Lo interesante de ver y analizar, por ejemplo, la obra de Amancio Williams con la de Corbusier de la Casa Curuchet y otras casas, o la de Frank Lloyd Wright, que diseñó el Museo Guggenheim de Nueva York, o Walter Gropius, fundador de Bauhaus. Todos estos lo que hacían, diseñaban absolutamente todos los detalles, desde la herrajería, seleccionaban el tipo de color que tenían. Bueno, esta casa está muy deteriorada, entonces no se nota tanto como en otras que voy a mostrar, que fueron en parte restauradas. Y todos tenían un concepto sumamente interesante e importante en cuanto al contraste entre la obra arquitectónica y lo que lo rodeaba de la naturaleza. Diseñaban los muebles, diseñaban los sillones. Y los arquitectos en esa época eran una especie de filósofos que cumplían con una meta y con algunos principios. Entonces es también el principio de lo que es el arte aplicado al diseño industrial de, por ejemplo, los sillones y los muebles, que en el caso de Amancio Williams mostré una silla, pero bueno, la casa está muy deteriorada y no se nota ya mucho. Esta es la silla que él diseñó y tiene características muy similares a las otras que voy a analizar después de Walter Gropius, Miss Van der Rooy y Frank Lloyd Wright, entre otros. Bueno, espero que les guste el video comparativo de distintos estilos arquitectónicos. Bueno, este es el video que armé recorriendo la casa desde afuera de Amancio Williams en Mar de Plata y que es parte de lo que voy a mostrar ahora, digamos, de cómo en esa época que no había internet, que no había ningún tipo de información, salvo el correo o los viajes, cierta clase de intelectuales se conectaban entre ellos y comulgaban con principios muy similares. En este caso, digamos, mi principio comparativo está basado sobre Walter Gropius, fundador del Bauhaus, en casi 20 años antes a esta obra de Amancio Williams, y la casa Couruchet de Le Corbusier y otras obras de Le Corbusier, que son casi simultáneas con esta casa, y también algunas obras de Frank Lloyd Wright. Si bien esta casa está hecha sobre un arroyo, ahí se me fue la cámara a la mierda. Bueno, en la casa hay una casa muy importante de Frank Lloyd Wright, la cual hay una especie de cascada, y también si notan esa casa y esta comparativamente, el entorno de la naturaleza y cómo contrasta con el tipo de obra, es sumamente interesante para analizar de la misma manera como también en las otras obras de Walter Gropius. Bueno, si bien ya hice un video sobre la casa Couruchet diseñada por Le Corbusier y que es la única obra que él hizo en toda Latinoamérica, acá muestro algunos ejemplos de algunas fotos de la casa comparativamente con la obra de Amancio Williams y algunas obras de Walter Gropius, fundador del grupo Bauhaus, en 1916. Todas estas grandes familias eran sumamente vanguardistas y viajaban. No existía en ese momento como ahora el internet o el fax o otros medios de comunicación, salvo el personal. Viajar, escribir cartas y conocer a la gente que era intelectual. Todos estos grandes arquitectos que iniciaron también movimientos o escribieron manifiestos sobre su punto de vista con respecto a la interacción del diseño de una obra con respecto a la naturaleza y su entorno, lo que era interesante es que diseñaban absolutamente todos los detalles. Ahí, por ejemplo, hay un sillón, el famoso sillón de Le Corbusier. Mies van der Rohe es otro gran exponente de diseño de obras y cosas. Pero en las obras arquitectónicas diseñaban la parte interna también, todo lo que tenía que ver con la parte de los placares, los baños eran especiales también, la luminosidad del jardín, las escaleras. Además, hay ciertos detalles que hacen reminiscencia, inclusive los colores primarios que utilizaban. Pero toda la parte del diseño tenía que ver con todo lo que tenía que ver con el constructivismo, el cubismo, todo el movimiento de Mondrian. Y esto surgió en la época de Bauhaus con Walter Gropius, que es otro gran arquitecto. Y en este caso, esta casa Couruchet, que diseñó Le Corbusier, le solicitó en realidad la obra a Amancio Williams. Y Amancio Williams, gran admirador de Le Corbusier, sugirió que lo haga Le Corbusier. Y dicen que después hubo peleas porque Amancio Williams era el que dirigía la obra y hubo detalles. Pero inclusive el piso hecho de madera en la casa Couruchet y en la casa de Amancio Williams es similar. Todas las aberturas son similares. El concepto espacial, el concepto de diseño de los colores, de cómo entra la luz, cómo juegan los claros oscuros, es muy similar en todas estas obras. Frank Lloyd Wright, que diseñó el Museo Guggenheim y algunas obras también en Chicago, donde él residía, tenía, por ejemplo, una casa que tenía una especie de catarata dentro de la obra misma. Acá ahora va a aparecer esa parte. Esta es la famosa casa hecha sobre la catarata en medio de un bosque, muy parecido el concepto espacial al mismo concepto de Amancio Williams a la casa que hizo para su padre en Mar de Plata. Y ambos, todos, diseñaban todos los detalles. Los muebles internos, los sillones, los placares, los colores con los cuales decoraban, que hacen un recuerdo a toda la obra pictórica de Mondrian. Acá, por ejemplo, se va a ver el living de Frank Lloyd Wright y cómo el mismo concepto espacial y de esos ventanales grandes que abren hacia el verde y que dan hacia la parte de donde amanece el sol, ¿no? Y del otro lado están siempre las habitaciones. Ahí todos esos muebles fueron diseñados por él mismo. Y obviamente las aberturas. Walter Gropius era el fundador de la escuela Bauhaus en Weimar. Hizo toda una especie de manifiesto sobre las piezas fundamentales sobre las cuales basaba su obra. Posteriormente muchos arquitectos seguían esos principios. Por ejemplo, esta casa me hace recordar a un arquitecto muy conocido húngaro acá en la Argentina, Bonta, que hizo casas muy similares. Y es interesante ver cómo esto se repetía en distintas partes del mundo y todos, en definitiva, tenían un principio, digamos, de la visión general del diseño, de cómo interactuar el diseño con los distintos aspectos de la vida cotidiana. Lo fundían, ¿no? Era todo un todo, en realidad. Y era un concepto de vida. Era distinto a la forma en que hoy se encara, por ejemplo, la arquitectura y se construye para hacer una vivienda más económica. Ahí tienen, por ejemplo, esos colores típicos de las obras del constructivismo, de Max Bill, de Mondrian, y hecho en arquitectura, una arquitectura sumamente de vanguardia y difícil de entender para esa época, ¿no? Estoy hablando de construcciones de 1916 hasta 1940. Y muchos de estas construcciones son declarados de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. No solo la Casa Curuchet, sino las obras de Walter Gropius y las de Frank Lloyd Wright y tantas otras interesantes. Pero es interesante analizar cómo tres arquitectos, como Walter Gropius, como Frank Lloyd Wright o Amancio Williams, tienen básicamente los mismos conceptos en cuanto al tipo de construcción, ¿no? Y cómo eso influenció todo un movimiento histórico que, más allá de la arquitectura, se podría decir que era arte, porque era el arte aplicado a lo cotidiano, a lo que uno utilizaba, utilizaba los utensilios, diseñaban hasta la tipografía, las letras, los cuadros que ponían en las casas para decorar, tenían el mismo concepto que se fundían con todo. Esto, por ejemplo, es un detalle de una escalera de Walter Gropius. Si analizamos esto con respecto a la escalera de la Casa Curuchet o, si cerramos los ojos y lo miramos un poco como si fuese un cuadro, podríamos decir que es un cuadro de Mondrian o podríamos decir que es también una obra de Corbusier y, sin embargo, de Walter Gropius. Y las mismas cosas se ven en la obra de Frank Lloyd Wright, que era un arquitecto muy conocido de Chicago. Si bien Walter Gropius también hizo obras en Estados Unidos, lo mismo que Le Corbusier, y viajaron todos y todos actuaron, son la base del fundamento de la arquitectura contemporánea y el diseño industrial. Acá, por ejemplo, Clorindo Testa, con el estudio CEPRA, Sánchez Herida, Peralta Ramos y Agustini, un estudio muy importante, hicieron el Banco de Londres, que acá no lo pongo, pero es muy parecido en algunos conceptos básicos en cuanto a cómo actúan con la luz, el diseño y los detalles. El detalle del piso de linoleo, que hoy ya no se mantiene en el banco hipotecario, pero la escalera, la bóveda, los escritorios, eran todos diseñados para integrarse dentro de todo eso. Esto, por ejemplo, es un sillón con un revistero y para poner la luz, diseñado por Walter Gropius. Este es un sillón muy parecido al de Frank Lloyd Wright, o parecido en algunas cosas con Miss Van der Rooy, o que también actuaban todos juntos. Pero bueno, también tenían el mismo concepto a Mancio Williams. Estamos hablando de tres países distintos.